En Cuatriatlón he sido campeona de España. Ese día fue el que más disfruté de todo el año, porque acababa la temporada. Llevaba muchos días de entrenamiento para esto y la verdad es que yo allí, la verdad es que fue todo sobre ruedas y me salió muy muy bien. Se empieza con la montación, después se hace en la piragua, la bici y por último la carrera. No, por mucho que quiera descansar, que a lo mejor diga voy a descansar de hacer deporte, nunca puedo parar y al final siempre es como una droga pero buena. Decidí alejarme un poco de la piragua por cambiar una temporada, no mucho más, sino volver a retomarla, con la idea de volver a retomarla. Pero la verdad es que este deporte me ha atraído bastante y el ambiente y la gente se disfruta muchísimo y la verdad es que he seguido apostando por un deporte en el que me gusta mucho sobre todo y disfruto. En mitad del día entrenando, en mitad trabajando, entrenar, dormir, descansar y poco más. Como soñar sueño con unas olimpiadas, pero eso es bastante difícil, ¿no? Sobre todo pues eso, teniendo que compaginar trabajo con entrenamiento. Mi marido es Damián Biendel, él ha sido sexto en las olimpiadas de Atenas. Me ayuda en todo y parece que ya ha pasado por los pasos en los que estoy pasando yo. Nos llena mucho de satisfacción sobre todo y nos enriquece como pareja. La mujer se siente un poco menos valorada, pero poco a poco va a cambiar las tornas porque la mujer viene pisando fuerte y estamos creciendo mucho. ¡Gracias por ver el video!